En contraste, en Jalisco, vamos a Jalisco, donde todo es paz y tranquilidad, en el Panteón de Mezquitán, donde decenas recuerdan a sus seres queridos. Tú nos tienes más detalles. Carlos Carrizales, me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el Panteón de Mezquitán, aquí en Guadalajara, Jalisco, muy cerca del corazón tapatío, en donde las personas llegaron desde las 8 de la mañana para rendirle un tributo a sus familiares que ya no están entre nosotros. Sonrisas, lágrimas y muchos recuerdos en los rostros, la desañoranza de las personas que ya partieron. Traen sus tributos, sus ofrendas, como la comida que les gustaba a los difuntos, las flores de Sempazúchil que incrementaron sus precios considerablemente, a diferencia de los días previos a esta celebración del Día de Muertos. Te comento, Cristal, que en la entrada de federalismo y su cruce con José María Vigil, en la esquina exactamente, hay un mural inaugurado hace unos días en honor a los desaparecidos en Jalisco. Este tema tan sensible que ha golpeado al Estado desde hace tiempo y piden que ya no desaparezcan. Como dato curioso, hoy se cumplen 127 años de la inauguración de este camposanto y detrás de mí se encuentra sepultado Hans Jax, que era de Alemania y fue la primera persona sepultada en este lugar el 2 de noviembre de 1896. Cristal, es increíble ver cómo esta tradición del Día de Muertos sigue presente en todas las personas, en todos los zapatillos que vienen, porque niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, incluso en silla de ruedas, vienen a recordar con mucho amor a esas personas que ya se nos adelantaron. Cristal, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes, un gran abrazo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, en el Panteón de Mezquitán. Gracias, Carlos. Un abrazo de vuelta para ti. Y así son las tradiciones en México. Imagínense lo que sentirán en el puerto de Acapulco, ¿no? En estos días que la están pasando verdaderamente mal y no pueden ir a visitar a sus fieles difuntos. Pero bueno,